Abre la ventana que avive la mañana El cuarto y la cocina Aire, aire Lele, pom pom Aire, pasa Lele, pom pom Aire nuevo Aire fresco Pa' la casa Aire, aire Pasa, pasa que tenga la puerta abierta la alegría pa' la casa Lele, pom pom Lele, lele, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Lele, pom pom Lele, lele